La nueva doctrina naval rusa, que estará vigente hasta 2030, considera el concepto de ataque global de Estados Unidos, como una amenaza militar directa, y en particular su ansia de dominar los océanos del mundo, incluyendo el Ártico, así como de lograr que sus fuerzas navales, tengan una superioridad abrumadora. Venezuela y Rusia, trabajan para neutralizar los efectos de las sanciones de Estados Unidos. El mayor productor de petróleo de Rusia, Rosneft, cambiará su colateral sobre la refinadora estadounidense Cirgo, propiedad de Venezuela, a cambio de acciones en proyectos de gas y petróleo en el país sudamericano, y productos refinados de Cirgo. Los rebeldes sirios, han advertido que el fin del programa de apoyo que les brindaba la CIA, podría llevarles al fracaso. También, han afirmado sentirse traicionados por Estados Unidos, ya que aseguran que es muy poco probable que puedan continuar luchando contra el gobierno del presidente sirio, Bashar al-Assad, sin el apoyo de la CIA. Una nueva grieta aparece en la plataforma de hielo Larsen C. de la Antártida, una semana después de que el inmenso iceberga 68, se desprendiera de ese témpano. Según los científicos, una nueva fisura parece estar extendiéndose hacia el norte, y puede resultar en una mayor pérdida de área, en la plataforma de hielo. Documentos recientemente desclasificados, revelan que Churchill intentó encubrir el plan de Hitler, para instaurar una monarquía británica nazi. Los documentos exponen las simpatías del rey Eduardo VIII, duque de Windsor, por el régimen de Hitler, y cómo fue elegido por el dictador nazi, para encabezar un futuro régimen títere, en el Reino Unido. Millares de policías israelíes se desplegan en Jerusalén, para controlar la oración del mediodía, que los musulmanes tienen previsto celebrar en la explanada de las mezquitas. Se producen fuertes enfrentamientos entre los fieles musulmanes y la policía israelí, que disparó balas de goma, provocando decenas de heridos, y según informaciones iniciales, varios muertos. Una mujer muere tras abortar cuatro veces en un año, porque su marido no quería niñas en China. Como consecuencia de los abortos continuados, la mujer enfermó, y acabó falleciendo. El esposo, que pretendía a toda costa tener un hijo varón, se divorció de su mujer al caer enferma, y ahora pretende casarse con otra. Miles de habitantes de la región del Rif, en Marruecos, desafían la prohibición gubernamental de manifestarse, siendo duramente reprimidos por la policía marroquí. Los manifestantes, protestan por el maltrato recibido en la región del Rif, con lengua y cultura propia, por parte del gobierno de Marruecos, en lo que podría desembocar en un grave conflicto, o levantamiento. Un estudio revela que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado 836 afirmaciones falsas, en los seis primeros meses en la Casa Blanca. El análisis efectuado por el diario estadounidense Washington Post, revela que Trump dice 4,6 mentiras por día. Un estudio concluye que la forma más barata de parar el cambio climático, es pagar dinero a los propietarios de bosques, por cada árbol que mantengan. El método, llamado pago por ecosistema, resulta mucho más barato y efectivo que los programas destinados a subvencionar la compra de vehículos eléctricos, o la reducción de emisiones. ¡Gracias! ¡Gracias!